Buenos días, les damos la bienvenida desde el Programa Nacional de Videoconferencias. Les saluda Kimberly Ledesma y seré su moderadora. Hoy iniciamos un proceso de formación permanente en transmisión directa y diferido, con el tema que pueden observar en pantalla, utilización y aprovechamiento de Microsoft 365, específicamente Outlook. Para ello, tengo el honor de presentar al experto del día de hoy, el máster Pedro Céspedes Vargas. Pedro estudió en las universidades Católica de Costa Rica, Universidad de San José y Universidad Internacional San Isidro Labrador. Ha expuesto temas educativos desde el 2005 y en el 2010 expuso en Argentina sobre el uso de juegos educativos. Hay algunas áreas de interés en las que se desarrolla, son las telecomunicaciones, programación, diseño web, reparación y mantenimiento de computadoras. Adelante Pedro, el espacio es todo suyo. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y muchísimas gracias a Kimberly. Como bien ya lo menciona, hoy vamos a ver esa utilización y aprovechamiento de Outlook. Y aquí tenemos que aclarar una cosita rápidamente. En Outlook existe la versión del navegador, la versión web, la versión en línea, que es la que vamos a trabajar el día de hoy. Pero también existen aplicaciones de escritorio de Outlook que tienen un poquito de más herramientas. Pero no vamos a estar trabajando con la aplicación de escritorio el día de hoy, sino que nos vamos a basar en la online, que es uno de los pluses que tenemos al contar o al tener un correo MEP. Muy bien. Antes de iniciar con todo esto, quiero que vean nuestra agenda de trabajo para el día de hoy. Vamos a tocar temas divididos en tres secciones, como ingresar al Outlook, cómo se ingresa. Vamos a cambiar por ahí el idioma de Outlook. Vamos a saber dónde se cambia. Vamos a cambiar el tema de Outlook. También vamos a cambiar la foto de perfil o agregar una por si no tenemos. Luego de esto, vamos a ingresar lo que son respuestas automáticas. Vamos a cambiar o agregar una firma personalizada. Y vamos a crear un grupo. Este grupo nos va a permitir enviar muchos correos con una sola dirección. Esa es la idea. Tener miembros en él. Vamos a pasar al número siete, que es redactar correos nuevos. Pero al redactar estos correos nuevos, que yo sé que lo hacemos todos los días y que contamos con ya mucho conocimiento en él, pero vamos a ver cositas que nunca hemos visto de un correo nuevo. Y vamos a explicarlas para que funcionan. Aparte de eso, le vamos a agregar importancia a esos correos que creemos. Vamos a agregarles confirmación de lectura. Y también vamos a aprender a enviar más tarde, que es dejarlos programados para que se envíen en una fecha y tiempo determinado. Para finalizar con la creación de carpetas para poder organizar todos esos correos que van llegando a nuestra bandeja de entrada. Muy bien, antes ya de iniciar de lleno con el tema, quiero que todos, por favor, ingresen en sus celulares, ya sean iOS o Android, a sus aplicaciones como Play Store o App Store. Y traten de descargar el lector de código QR, poniendo el nombre como código QR o Code Reader. Les van a aparecer muchas aplicaciones y tienen que instalar alguna de ellas. Todas funcionan muy, muy bien para poder escanear estos códigos QR que nos van a permitir generar actividades y poder comunicarnos en el transcurso de este taller. Una última cosa es que en la dirección que ustedes ingresaron para poder ver el streaming, que es videotecame.go.cr, voy a salirme un momento para ingresar en ella. Ahí ustedes van a poder estar siguiéndonos, pues van a estar los links de las actividades justamente agregados ahí. Como por ejemplo, el que ven en pantalla ahorita, quiero mencionarles aquí una cosita. Si ustedes están viendo el streaming en pantalla completa, no van a poder ver los mensajes, claro está. Pero si salen de la pantalla completa, aquí van a tener como una guía con cada una de esas actividades que muestra para que lo puedan copiar. Lo abren en su navegador, le dan pegar y ya tienen la comunicación. Por ejemplo, ese es el link para ingreso a WhatsApp y si ya lo tuviesen ustedes en los celulares, pues por acá les voy a ir dejando el código para que lo puedan ir trabajando o ir escaneando y tengan una comunicación directa con nosotros. Muy bien, entonces sin más por el momento, de parte administrativa vamos a empezar con el primer tema o el primer grupo de temas para el día de hoy. Vamos a iniciar con dos formas rápidas que yo sé que utilizan mucho para ingresar al correo MEP. Entonces, lo primero que voy a hacer es abrir un navegador nuevo. Un navegador que esté, digamos que completamente vacío en estos momentos para poder hacerles la ejemplificación. Siempre para ingresar al correo MEP tenemos dos opciones. Voy a aumentar la pantallita aquí para que puedan ver mejor el texto que vaya a escribir y es con la opción de correo.mep.go.cr. Muy bien, si se sabe en la ruta y presionan un Enter, eso nos va a llevar a nuestro correo MEP. Muy bien, perfectamente. Ahora, si ustedes en el correo MEP necesitan buscar otra opción, voy aquí yo a cerrar sesión un momento. Es por medio de un buscador, como por ejemplo el de google.com. Al final de cuentas podría ser el que más les guste a ustedes. Si les gusta Bing, pues podrían usar ese. Y lo único que tienen que hacer es utilizar la palabra correo MEP. Si le damos Enter, el buscador va a ingresarnos una lista de opciones. Y la primera de esa lista, si ustedes lo notan, es la página oficial del MEP en Costa Rica. Con esa página, ustedes solo tienen que darle clic a ese link. Y eso nos va a llevar directamente, voy a minimizar un poco aquí la pantalla para que la puedan ver completa. Nos va a llevar a la página del ministerio, que nos dará la ruta para ingresar a nuestro correo MEP. Bueno, tocamos ahí. Ya podemos estar ingresando al correo, a nuestros correos del MEP. Nosotros en la computadora que queramos, porque la idea es esta. Si es nuestra computadora, pues estamos muy acostumbrados a ella. Y lo podemos hacer muy fácilmente o lo tenemos almacenado y guardado. Pero si ingresamos desde otra computadora, siempre es bueno saber cuáles son los pasos rápidos para poder ingresar. Bien, voy a cerrar por acá. Y voy a irme al correo MEP que ya tengo por acá abierto. Y en este correo, lo primero que quiero mostrarles a todos es la forma de cambiar idiomas. Ok, en este momento yo lo tengo todo en español, pero a muchas personas les aparece en inglés. Y eso tiende a dar problemas a muchos de nosotros, de los usuarios finales. ¿Cómo hacemos para hacer cambios de idioma? Entonces voy a cambiarlo a inglés y luego lo regreso a español para que ustedes vean las diferencias. Muy bien, el paso número uno que tenemos que hacer nosotros acá siempre es ir a esta opción, esta ranurita que se encuentra arriba en la barra de Outlook y presionarla, darle un clic. Voy a mover mi código QR de consultas para que lo puedan ver mejor. Luego de eso, nos vamos a ir a la opción que dice ver toda la configuración de Outlook. Damos un clic ahí, esperamos que nos aparezca esta ventanita. Y yo siempre les digo a todos ustedes, siempre cuando les aparezca esta ventana de configuración, sepárenla en tres partes. Parte uno, parte central y donde vamos a ejecutar las acciones que es a la derecha. ¿Qué quiero decirles con esto? Que lo primero que tienen que hacer ustedes es, para ir al cambio de idioma, es seleccionar la opción que dice General, que también tiene una ruedita similar a configuración. Tocamos en General, nos cambian las opciones del centro, nos fijamos que en este caso está posicionada en la primera que dice Cambio de idioma, esa sería el número 2. Y luego pasamos a la tercera parte, en la primera opción que dice Idioma, esa sería nuestra número 3. Tocamos en la flechita de la derecha, nos va a dar la lista de idiomas, y lo que tenemos que hacer nosotros acá es buscar en la lista de idiomas el cambio. Entonces, por ejemplo, yo lo podría pasar a Inglés. Él nos habilita el botón de Guardar en estos momentos, porque detectó que hay un cambio en nuestra configuración. Tocamos en Guardar, esperamos que eso se cambie, e inmediatamente ustedes notan que toda nuestra configuración, todas las letras, se pasaron a Inglés. Si yo me voy al navegador, también aquí ustedes pueden notar que ya muchas partes de mi navegador se cambiaron a ese idioma. En este caso, no me aparecen todas, voy a refrescarlo, ahí lo que le dice fue refrescar para que vean el cambio completo. El navegador a veces necesita tomar una actualización, un refrescamiento, para poder mostrar toda la configuración nueva. O en la siguiente entrada que usted tenga a su correo electrónico, pues ya vas a ver todos los cambios. Aquí lo forcé a que me mostrara ya los cambios. Y si ustedes lo notan, ya tenemos en nuestro navegador, pues en inglés está esta parte, que tal vez nos va a dificultar el ingreso. Entonces, lo que tendríamos que hacer acá, es nuevamente regresar al botón de configuración. Recuerden que está en la barra de Outlook, sobre ella, tocamos, esperamos que se nos abra el panel derecho, y bajamos hasta ver toda la configuración. Tocamos ahí, volvemos como número uno a la pestaña general, como número dos, a la opción de idiomas, y lo volvemos a dejar en español, en español de Costa Rica, en ese caso, o de Colombia. Bueno, ahí ya ustedes van a tener la posibilidad. Yo para tener un cambio, voy a dejarlo con otro español, nada más de momento. Guardo, cierro, y ya tengo todas mis notificaciones, y si refresco mi navegador, voy a poder encontrarme con la posibilidad de tener ya todo en español. Como lo pueden ver, ya tengo bandeja de entrada, y toda mi interfaz se encuentra en ese idioma. Muy bien. Ahora bien, voy aquí un momento, nada más, a cerrar esto. La segunda parte de esta actividad es poder cambiar el tema. Cambiar el tema es una parte muy sencilla, pero que nos permite a todos nosotros tener un mejor ambiente de trabajo. Esa parte también la podemos encontrar en el botoncito de configuración. Si yo toco sobre el botón, me vuelve a aparecer mi panel, y en esta área de por acá, encontramos los temas. Yo podría seleccionarlo aquí mismo, o en el botón que está por ahí, en ese linkcito, ver todo, podríamos ver más opciones de temas. Y para aplicarlos es muy sencillo, solo que me agrade, que me guste, y le doy un clic sobre él, y automáticamente el sistema me cambia. No solo mi barra de Outlook superior con una nueva configuración de colores, sino que también tengo la posibilidad de que mis textos y mis figuras también varíen de acuerdo al color o a la selección de temas que yo tenga. Tienen que tener en cuenta que cada vez que yo seleccione un tema nuevo, todas esas selecciones me van a cambiar y pues la puedo ir mejorando y haciendo a mi gusto. quiero que también tengan en cuenta que existen algunos temas que tienen un movimiento, como el que tenía al inicio, que es este que tiene olas, se llama diversión el tema. Si yo lo toco, me va a poder generar algún cierto movimiento en mi barra de Outlook principal y pues al final de cuentas va a ir personalizándose a gusto de cada quien. Con esto tendríamos entonces cubierto la parte de cambio de idioma y la parte de tema. Hay una cosa muy importante que se me olvidó a mí mencionarles a la hora de cambio de idioma y voy a recordarlas aquí rápidamente porque esa parte es esencial. Por lo general está bien configurada pero es importante para el envío y recepción de correos. En configuración y en ver toda la configuración son exactamente los mismos pasos que antes les mencioné. Entramos a general a idioma y zona horaria siempre es bueno que revisen en qué zona horaria nos encontramos porque de acuerdo a eso los servidores nos van a enviar los correos o vamos a recibir los correos y enviarlas ambos a la hora de Costa Rica en la zona horaria de América Central. Entonces es importante ver o notar que esté en UTC menos 0600 América Central. Si lo tienen igual que nosotros vamos por muy buen camino ok entonces en este caso pues no tendríamos que guardarlo porque todo está bien pero si hubiese un cambio nos aparecería el botón de guardar pues podríamos continuar. Perfecto. el siguiente punto que vamos a tocar es el cambio de perfil de foto de perfil para hacer un cambio de foto de perfil o agregar una foto de perfil tenemos que irnos hacia la esquina superior derecha de Outlook donde se encuentra nuestro usuario teniendo nuestro usuario solo tenemos que darle un clic a él nos va a aparecer una ventanita nueva y acá hay dos opciones que les pase como a mi persona que en estos momentos ya tienen su foto de perfil activa o que tengan sus iniciales en esa foto de perfil donde debería ir la foto de perfil pero esto se soluciona digamos que rápido para poder agregar o cambiar son los mismos pasos solo tienen que posicionarse sobre esa foto o texto y en el momento que nos aparezca una camarita damos un clic esa opción nos va a abrir una ventana una ventanita nueva un menú contextual le llaman muchas personas con este dato y para ello necesitamos hacer esto como primera opción tenemos que decirle seleccionar un archivo para que nos permita ir a nuestro computador y poder extraer la foto que queremos cambiar entonces presionamos en seleccionar un archivo vamos a nuestro computador y por aquí tengo una foto donde me veo un poco más joven que esa es la que quiero agregar ahora muy bien le doy a abrir el sistema empieza a cargarme la foto en el momento que me la carga yo tengo que hacer dos cosas primero que nada decirle muy bien quiero que me la cambie y segundo quiero que me lo guarde entonces presiono en cambiar eso deja el cambio realizado ya y le doy en guardar para que me empiece a cargar mi foto ya en el sistema de Ablook por lo general dura un ratito siempre va a depender de nuestra velocidad de internet pero ya se hizo pero muchos me dirán pero que está pasando si a usted lo veo con la misma foto que tenía al inicio eso pasa por lo que les dije anteriormente cada vez que un cambio que realicemos y el sistema no lo hizo tenemos que refrescar la página para que cargue nuevamente los datos entonces ¿cómo lo hacemos? nos vamos hasta la opción del navegador donde es una flecha circular damos un clic para que él me cargue nuevamente todos los procesos del Outlook en este caso y podamos ver en cualquier momento ahora sí nuestro cambio de foto de perfil muy bien con eso estaríamos terminando esta primer parte entonces yo le voy a dar el pase a mi compañera Kimberly para que nos explique que vamos a realizar a continuación adelante Kim gracias Pedro bueno vamos a una a una actividad interactiva les voy a presentar por medio de algún dispositivo móvil donde ya hayan instalado el lector de códigos QR vamos a leer el primer código QR que nos va a llevar a una actividad realizada en EducaPlay es una sopa de letra así que vamos a jugar Pedro nos puede abrir la actividad para que la vayamos viendo recuerden que ahí tenemos también el chat de consultas por si tienen alguna duda específica del proceso de formación ok ahí vemos la actividad en EducaPlay como se muestra en la pantalla esperamos que cargue es una sopa de letras que nos va a permitir hacer un repaso rápido de algunas palabras que vimos en la en la primera parte lo primero que hacemos es pulsar aquí para identificarnos esto para loggearnos con un nickname o un apodo entonces presionamos ahí nos vamos a la izquierda donde dice nickname y ahí ponemos nuestro nombre le damos login para loggearnos para identificarnos en la página y ya cuando nos carga vamos a ejecutar el juego presionando el botón comenzar ahora sí vamos a jugar vamos a buscar las palabras general perfil y tema si no están en las computadoras lo pueden accesar desde el dispositivo móvil las tres palabras que tenemos que buscar están a la derecha tenemos que buscarlas en la sopa de letras entonces vamos a ver si el expositor nos ayuda ahí a resolver el juego ajá ya encontró la primera perfil ajá general nos falta una tema muchas gracias pedro podemos continuar espero que les haya gustado que lo hayan podido resolver si no ahí quedan con el enlace para que la resuelvan vamos a ver el top este 10 dice que el primer puesto lo tiene eric antonio felicidades eric con un tiempo de 5 segundos perfecto ahora vamos a continuar con el expositor con la segunda parte de este taller muchas gracias pedro con mucho gusto este bueno vamos a continuar entonces después de de movernos un poquito que eso siempre es importante y vamos a ver estos estos temas estos temas son muy interesantes siempre vamos a ver primero respuesta automática luego creamos una firma personalizada y por último terminamos creando los grupos muy bien entonces vean vamos a empezar con el de respuesta automática hay momentos en los que ya los he utilizado y podrán ver algún texto pero pero vamos a ir haciendo las pruebas paso a paso para que vean como funciona lo primero es nuevamente ingresar al botón de configuración siempre tienen que tenerlo muy presente ese botoncito lo vamos a ver muy continuamente de aquí en adelante porque nos abre un mundo de posibilidades muy bien tocamos el botón nos abre ese panel lateral derecho y tenemos que bajar hasta donde dice ver toda la configuración de Outlook tocamos ahí tenemos nuevamente nuestra ventana recuerden siempre la dividimos en tres partes para poder seleccionar correctamente las opciones y en este caso nos vamos a quedar como número uno en la opción que dice correo y luego en el panel del centro vamos a bajar hasta la que diga respuesta automática muy bien tocamos en respuesta automática y aquí la opción que tenemos que utilizar es esta primera vamos a ir viendo los puntos más a detalle pero vamos a empezar activando la respuesta automática muy bien tocamos respuesta automática y en este momento yo tengo que escribir bajando un poquito la respuesta automática yo por acá tengo unas ya preescritas para hacerlo un poco más rápidas entonces la voy a copiar y aquí en vez de poner esta que tengo por acá que la utilizaba para alguna vacación o alguna situación que no me encontrara en la en la institución entonces la tenía pero ahora vamos a utilizar la primera que es la más sencilla de todas a muchas personas les gusta enviarle una respuesta rápida a las personas para indicarles si su correo me llegó y en cualquier momento se lo respondo entonces como para para eso yo siempre he utilizado por ejemplo un mensajito corto indicándole eso a las personas le recibió su mensaje y enseguida le daré respuesta en el momento que ya esté pues orientado a responder esos mensajes si tenemos que tener claro que este primer cuadro de texto o sea toda esta parte donde escribimos el mensaje solo va a responderle a personas de mi organización vean esto de acá quiere decir que solo se responde a personas de correo si yo quisiera que esa respuesta llegase a otras personas ajenas entonces tengo que bajar un poco en la configuración y chequear este cuadrito que se encuentra acá que me permite darle a personas que se encuentren ajenos a mi organización o sea otros correos externos como Yahoo Gmail y toda esa variedad que existen muy bien solo tengo que darle un clic acá y volver a pegar mi texto para que entonces me lo envíe a correos tanto internos como externos a correo MEP muy bien que me queda por hacer acá darle la opción de guardar toco en el botón de guardar espero un momentito a que los cambios se ejecuten y el sistema me dice sus respuestas automáticas están activas muy bien vamos a comprobar si eso es cierto ¿cómo comprobamos eso? nos vamos a las opciones bueno a un correo externo para poder hacerlo porque recuerden que él nos tiene que mandar automáticamente le doy redactar y voy a decirle que le voy a mandar un correo a Pedro Céspedes y esta va a ser una prueba de respuesta automática y aquí le voy a poner un hola ahí rápidamente vamos a darle enviar y lo que vamos aquí a esperar nosotros es que nos devuelva un correo automáticamente eso pues dura un momentito porque tiene que ir al servidor de Microsoft pues recibir hacer que el chequeo se hizo de que entró a nuestro servidor y después se devuelve ves en estos momentos ya aquí sonó si lo lograron escuchar que me llegó el correo entonces si yo vengo acá yo puedo ver aquí la prueba de respuesta auto pero si me voy yo a mi correo de Gmail y lo voy a refrescar un momento para ver si ya la respuesta automática eso a veces varía un poquito dura un momento más en llegar o un momento menos y siempre tenemos que tener presente que como es un correo externo si no me llega a mis recibidos tengo que revisarlos en mis correos spam entonces si abro mi correo spam vean aquí donde está respuesta auto solo lo marco y le digo que no es spam en este caso y pues aquí lo tendría ya en mi bandeja principal pero vean aquí está la respuesta automática que he recibido su mensaje y ahorita le daré respuesta enseguida le daré respuesta esto es una forma muy útil de utilizarlo pero podemos hacer una segunda configuración de esto pensando en vacaciones o en un día de cita médica o en alguna situación especial que tengamos entonces voy a regresarme a mi correo y recuerdan los pasos teníamos que venir al botón de configuración en configuración tocábamos en el botoncito y nos íbamos nuevamente a ver toda la configuración de Outlook tocamos ahí vamos a la configuración de Outlook y si recuerdan todavía los pasos era quedarnos en correo y en la opción de en medio bajábamos hasta respuesta automática muy bien esta es la número 2 tocamos respuesta automática y ahora en esta segunda opción ya voy a involucrar esta parte de la configuración porque cuando nos vamos de vacaciones es un periodo de tiempo si nos vamos a una cita médica o alguna situación así de medicina pues vamos a tener un tiempo fuera de nuestras labores y esto se vuelve muy útil tocamos o marcamos en el check de solo durante un periodo de tiempo activamos esta opción y por ejemplo le decimos que de hoy 19 a mañana 20 podría ser a las 7 de la mañana no voy a estar atendiendo nada porque me encuentro en un periodo de vacaciones que saqué y aparte de eso yo podría indicarle al sistema que me bloquee todas estas opciones por ejemplo que me bloquee el calendario o sea que no me puedan agendar cosas que me rechace automáticamente invitaciones nuevas que tenga en este periodo de tiempo y que me rechace y me cancele las reuniones también que tenga o que me vayan a agendar en ese periodo por último tenemos que bajar un poco hasta encontrar los cuadros de texto y pues cambiar el mensaje pues si estamos de vacaciones yo por aquí tengo ya un textito realizado para hacerlo un poquito más rápido y le agrego que en este momento no puedo responder tu mensaje ya que me encuentro en mi periodo de vacaciones y recuerden siempre este primer cuadro de texto es para los de mi organización si yo quiero que a otras personas ajenas a la organización le llegue el mensaje también pues tengo que volver a escribirlo ahí muy bien entonces voy a darle guardar cuando ya la configuración se me guarda vamos a hacer nuevamente la prueba ahora lo voy a hacer desde otro correo de la misma empresa Microsoft para ver la interacción de él creo un correo nuevo le vuelvo a decir que es para Pedro Céspedes le agrego el correo de él aquí fallé perdón punto Vargas arroba MEP punto Vargas arroba MEP punto EO punto CR muy bien esta va a ser mi dirección le voy a poner prueba respuesta auto 2 y le vamos a dar enviar a quiera así una situación bastante rápida de igual manera que antes esto siempre nos va a durar un momentito en llegar al servidor y regresar ya si escucharon el sonido ya me llegó y si me vengo para acá voy a tener ya la respuesta automática la nueva respuesta automática en estos momentos no le puedo atender porque estoy en vacaciones este en pues ahí obviamente lo podemos variar espere que regrese o denme un momento que regrese y ya le responderé con más atinencia muy bien de esa manera tenemos la posibilidad de dar respuestas automáticas a todas las personas muy bien con eso estamos cubriendo nuestro primer tema de esta segunda parte vamos ahora a pasar a una firma cada vez que yo envío un correo por lo general abajo lo firmamos con nuestro nombre y tenemos que estarlo agregando pero tenemos la posibilidad también de que eso no lo haga el sistema automáticamente ¿cómo lo hacemos? muy bien vamos a dar los pasos que el primer paso como lo hemos estado viendo es ir al botón de configuración muy bien vamos hasta ahí damos un clic y nos desplazamos nuevamente a ver toda la configuración de Outlook tocamos en el link en la dirección web y aquí como paso número uno siempre dividiendo esta parte en tres lo primero es quedarnos en el correo en la opción en la opción de correo y aquí vamos a utilizar la opción que dice redactar y responder que es esta de acá damos un clic y yo esto lo uso con bastante frecuencia entonces por acá lo tengo pero vamos a borrarlo para hacerlo con ustedes muy bien entonces vean para poder activar estas respuestas o esta firma lo que tenemos pues es que tener un diseño puede ser nuestro nombre nuestra cédula el teléfono de nuestro lugar de trabajo ahí le podemos poner más o menos de acuerdo a nuestros gustos y necesidades yo tengo ya mi machote por aquí generado entonces me vuelvo el documento y por aquí ya más o menos yo tengo lo que me gusta agregarle a mi a mi firma ahí del correo me regreso al correo y la voy a pegar en el puro centro muy bien esto aquí es muy interesante porque aparte de que le puedo agregar textos si yo me fijo bien en esta barra superior tengo las posibilidades como que si fuera un procesador de texto como Word o como LibreOffice o el que utilicemos de darle algunas variantes como ponerlo en negrita o quitarle la negrita centrarlo hacerlo para un lado para la derecha o izquierda todas esas opciones son muy buenas pero yo quiero que le presten mucha atención a la primera la primera opción me permite agregar una imagen por ello entonces vamos a darle clic en agregar una imagen voy a limpiar la pantalla para que puedan ver bien esto y yo por acá tengo una preparada de mi dependencia del MEP entonces le doy a abrir me va a agregar esa imagen por acá solo que en este caso tuve un pequeñísimo problema que fue que me cayó encima del texto muy bien pero ahí ya lo solucionamos nada más lo pegué nuevamente esta imagen obviamente está un poco grande si yo la selecciono me va a dar las opciones para hacerla más pequeña entonces marco desde una esquina y la voy haciendo del tamaño que yo sienta que más me va a servir ese tamaño me gusta como quedó y de esta manera pues ya tendría mejor dicho configurado mi firma ahora bien tenemos que hacer un pasito más tenemos que bajar un poquito y decidir entre estas opciones cuáles me sirven más yo puedo incluir la primera que es que esta firma se incluya en cada mensaje nuevo que yo envío o marco las dos y se va a incluir también en mensajes que yo reenvíe y en mensajes que yo responda pero entonces va a quedar a gusto de cada quien cual configuración utilizan yo voy a dejar para nuestro ejemplo las dos muy bien el último paso que tengo que realizar acá es darle en la opción de guardar toco guardar espero a que mi configuración se termine y cierro y para poder comprobar esto vamos a ir a la opción de mensajes para ver que ya mi firma haya quedado correcta y configurada y como lo pueden ver aquí ya en el correo cada vez que yo creo un correo o reenvío un correo o responda un correo me va a aparecer ya mi firma personalizada excelente muy bien muy bien vamos vamos sobre ruedas nos queda todavía un punto más y ese punto es crear grupos para crear grupos vamos a tener que revisar el panel de la izquierda de mi correo de Outlook este panel de acá en este panel por lo general encontramos la opción de bandeja de entrada lo utilizamos mucho pero a veces no nos percatamos de que en esta opción tenemos una barrita vertical en la cual nos podemos desplazar y nos da muchísimas más opciones ok entonces vean vamos a bajar bastante hasta encontrarnos una sección que dice grupos la podemos encontrar cerrada o abierta eso depende de la cantidad de uso que le hayamos dado pero si está cerrada pues la abrimos para tener las opciones y bajamos un poquitito más para encontrar una opción que dice nuevo grupo muy bien aquí en nuevo grupo le vamos a dar un clic vamos a esperar que se nos abra la pantalla y para poder configurarlo necesitamos tres opciones el nombre que le vamos a dar al grupo la descripción y en qué privacidad o público lo vamos a generar tenemos digamos que esas dos opciones ahí muy bien presten mucha atención a esto voy hasta acercarme para que lo puedan distinguir cuando yo doy un nombre por ejemplo este grupo se va a llamar formación y en formación quiero que noten esto cuando yo utilizo caracteres especiales como por ejemplo la opción de tildar él cuando me cree mi grupo me va a quitar ese carácter especial ven que aquí ya no está la o tildada ni en el grupo con el correo tampoco aparece siempre tenemos que tener mucho cuidado con esto y utilizarlo sin la tilde muy bien ahí tenemos entonces el grupo formación formación y ya automáticamente él me detectó y me genera un grupo formación arroba me punto ceo punto cr ese va a ser el lugar que va a contener a todas las personas los miembros de este grupo y una descripción siempre es importante este grupo será para las actividades de formación permanente muy bien y como bien les había mencionado nos hace falta asignarle una configuración de público o privado y para ello vamos a tocar en este botoncito que dice editar y nos va a dar la posibilidad de seleccionar si damos en la flecha cómo vamos a crear este público si privado o público y me queda entonces mencionarles que si lo hacemos privado pues solo los miembros van a tener derecho a ver el contenido del grupo pero si lo creamos público todas las personas de mi organización van a tener la posibilidad de ver el contenido que está ahí dentro por ello vamos a dejarlo como privado aquí hay un par de cositas más siempre es importante en qué idioma vamos a configurar este grupo ok vamos a dejarlo como español de Costa Rica recuerden que ahorita me aparece Colombia porque hice el cambio antes para para explicarles el ejemplo y lo último que tenemos que hacer es venirnos al botón voy a minimizar esto para que ya puedan ver toda la pantalla ir al botón de crear tocamos en el botón de crear esperamos un momento siempre esto pues son procesos internet y servidores a los cuales se está haciendo la conectividad y también pues a veces pasa que da error entonces pues tendríamos que volver a rehacerlo ahí rápidamente pero en este momento él está tratando de crearnos ese grupo que se llama formación bien esperamos ahí un momentito más a que nos dé ya el visto bueno de la creación del grupo muy bien muy bien a veces pasa vieras que el servicio pues somos muchos los funcionarios y a veces pues se satura un poco más de lo normal y dura un poco en crearse pero estamos ya muy cerca de hacerlo y si no lo refrescamos y lo volvemos a tratar de crear muy bien muy bien esto pasa recordarle siempre ahí que en la opción de videoteca vamos a tener siempre las actividades y que también tenemos el código QR de consultas para que ustedes puedan estar en contacto permanente con nosotros ahí tenemos especialistas que les pueden ir resolviendo dudas si algo les quedó o alguna consulta quieren hacer para que les podamos responder pues ahí va a irse generando muy bien ya aquí le hemos dado mucho tiempo y no ha terminado de generarse el grupo podemos entonces un momento voy a recargar mi outlook para volver a intentarlo bajamos sobre la línea de la izquierda nuevamente nuevo grupo que fue la opción que les dimos en un principio siempre es bueno aquí esperar a que nos haga la carga de los datos y he estado usando para darles estos ejemplos el nombre de formación entonces voy a agregar un número diferente un formación cuatro que no esté disponible que ya no se haya utilizado por ejemplo para poder hacer el ejemplo de ahorita una descripción rápidamente en privado como todavía lo vamos a dejar en privado pues en este caso no lo voy a tocar y voy a darle nuevamente crear para tratar de que el sistema no lo haga rápido muy bien aquí me funcionó perfectamente como les digo a veces el servidor está un poquito más cargado y puede ser que dure un poco más en generarlo muy bien entonces a la hora de agregar miembros esto es muy importante porque pues aquí es la función que tienen los grupos principalmente de que yo le envío al grupo el correo pero él se lo envía a todos los integrantes que tenga a todos los miembros voy a agregar a Ronald por ejemplo Ramírez que hoy lo voy a estar utilizando para muchos de estos ejemplos es un compañero aquí de trabajo y pues a él por lo menos no se molesta que lo esté llenando de correos que no son muy necesarios muy bien aquí tenemos a nuestro funcionario pero también cabe destacar que podemos ingresar correos ajenos a la institución como por ejemplo de Gmail entonces yo podría crear un correo externo como invitado que tal vez tenemos que hacer equipo de trabajo con personas ajenas y podemos también incluirlas en estos grupos muy bien digamos que ya esos serían todos mis miembros que necesito en el grupo le doy a agregar y ya tengo mi grupo de formación creado ahora para enviar un correo a todas las personas solo tendría que venirme a esta opción de enviar correo electrónico pero antes de hacer eso yo quiero que noten esto recuerden que estoy dentro del grupo formación 5 pero si yo estuviese arrancando en estos momentos o entrando a mi correo pues estaría en bandeja de entrada y yo para lograr hacerlo tengo que bajar hasta donde están mis grupos y seleccionar el que dice grupo de formación 5 y ahí tendría la posibilidad de poder enviar un mensaje a todos entonces vean que interesante esto si yo le doy enviar correo electrónico él me va a enviar un correo electrónico a todo el grupo y yo voy a ponerle aquí prueba de grupo muy bien le doy a enviar para ver que pasó y en estos momentos pues no agregué ninguna persona cierto se va a ir a mi compañero Ronald y al grupo y a la persona o al correo de pruebas que puse por acá que es un correo de Gmail entonces como antes les mencioné a veces estos envíos de correos duran un poquito más pero ya aquí me llegó prueba de grupo me llegó al correo de Gmail y al compañero también le llegó que aquí me llegó una respuesta posiblemente sea Ronald que ya me está respondiendo listo que ya también a él le llegó el correo esta es una forma de ir organizando a los grupos que yo tengo que estarles enviando constantemente correos recordando que este es el medio oficial del MEP para envío de información perfecto para terminar este segundo bloque voy a darle el pase a mi compañera Kimberly que nos va a ayudar con nuestra siguiente actividad adelante gracias Pedro vamos a ir a la actividad número 2 que es igual en EducaPlay para eso vamos a ver el código QR que nos lleva a la segunda actividad en que consiste en que consiste este ejercicio bueno es un completado además les recuerdo que ahí está el chat de consultas por ahí ya tenemos dos consultitas que después del juego las vamos a aclarar pueden ingresar a la dirección web que está en la videoteca en el chat o leemos desde un dispositivo móvil el código QR para ello le voy a pedir a Pedro que me guíe con la actividad le presionamos comenzar ya estamos identificados recuerden que ya teníamos un nickname ¿en qué consiste? bueno hay tres bloques de definiciones de tres términos que vimos en la actividad vamos a seleccionar las palabras de la derecha donde calcen en los huecos de la izquierda entonces vamos leyendo vamos a resolverla en equipo los quiero ver a todos trabajando en la actividad dice número 1 una respuesta automática es una función que le permite generar un correo electrónico de respuesta personalizado a una dirección de un correo que yo envíe después la número 2 dice un grupo de contactos es un conjunto de direcciones de correo electrónico que podemos usar para enviar correos masivos a diferentes usuarios a la misma vez y la número 3 que dice una firma que también la vimos en el segundo bloque una firma de correo es texto imagen logo o alguna frase que yo quiera personalizar que aparezca a modo de pie de página en mi correo espero que les haya gustado y que la hayan podido resolver podemos continuar Pedro con la tercera parte de la exposición ay disculpe este tenemos dos dos preguntas usted me indica si las podemos responder de una vez claro que si adelante cuénteme cuáles son las consultas la primera es de la sala de apenas esa la vamos a hacer en línea y la segunda nos llegó al chat yo se la voy a leer y usted nos ayuda a responder entonces adelante la compañera de apenas con la consulta al expositor muchas gracias Kimberly si yo tengo una consulta con respecto a qué tipo de formato de imagen puedo implementar en el perfil del Outlook si me hace el favor don Pedro gracias muchísimas gracias desde Atenas excelente pregunta mira en realidad en estos momentos el Outlook está soportando mejor dicho todos los los formatos más conocidos como por ejemplo podemos subir un GIF podemos subir un JPG podemos subir un PNG o podemos subir un BMP que son formatos que pues descargas de internet o tus fotos por lo general están en esos formatos que son muy estándar casi que no no tenemos problema con el formato que tengamos nosotros para subir gracias Pedro damos el continuando les voy a leer la pregunta que nos llegó al chat desde Cartago dice cuántos usuarios o cuántos compañeros yo podría agregar en un grupo de contactos muchísimas gracias desde Cartago entonces por esa pregunta este ese tipo de preguntas cuando son así de muchos números a veces cuesta mucho responderlas pero gracias a Dios todos esos temas hay información de dónde poder tomarlos y los grupos de contactos tienen una variante interesante que es que soportan más de mil personas o sea podemos agregar más de mil personas que cualquiera diría está suficiente para lo que tenemos que manejar en cada institución está sobrado lo único es que solo mil personas van a poder estar utilizando el contenido permanentemente aunque puedo tener más de mil todo el manejo el tiempo real de ello van a ser solo mil personas gracias Pedro aclarada la consulta de momento no tenemos ninguna otra consulta recuerden que nos pueden enviar las consultas por WhatsApp y se las vamos resolviendo podemos continuar con la tercera parte de este taller adelante Pedro muchísimas gracias Kimberly vamos entonces a pasar a la tercera y última parte de este taller donde se inicia con un correo ok y muchos dirán pero vamos a redactar un correo que lo hemos estado redactando todo el día de hoy y además lo redactamos todos los días en nuestros trabajos muy posiblemente pero van a ver que interesante las cosas que vamos a aprender hoy esta parte se las trae como quien diría muy bien entonces vamos a pasar a nuestro correo para empezar las actividades muy bien lo primero es siempre estar ubicados en que para redactar un correo tenemos que ir al botón de mensaje nuevo que encontramos en la esquina superior izquierda tocando en mensaje nuevo damos un clic me va a generar las opciones para redactar mi correo quiero que les quede esto muy claro siempre para que yo redacte un buen correo necesito específicamente digamos que cuatro partes de él la primera es el para siempre va dirigido a una persona estas son las básicas un asunto como número dos ocupamos darle un asunto mientras más atinente al texto que voy a enviar pues va a ser mejor para que la persona se centre en a qué viene qué viene en ese mensaje luego una parte tres que es el mensaje escrito que se pone en toda el área de esta de trabajo de enviar texto y la última parte es la de el botón enviar para que nuestro correo se vaya a su remitente muy bien esas son las cuatro básicas opciones que tenemos al enviar un correo pero después de esas tenemos dos opciones que a veces no comprendemos muy bien su significado que son el CC y el CO y es que tienen unas funciones específicas cada una que son interesantes entonces vean antes de ya pasar a explicarles con un ejemplo quiero que vean este texto que les dejé aquí en la presentación ok vamos a verlo un segundo y resulta que CC y CC y CCO son copias al carbón y la diferencia que hay entre ellas dos es que la primera le envía una copia a otra persona a otro destinatario que perfectamente o por lo general nosotros lo utilizamos enviándoselo a un supervisor de esa persona o a un jefe para que él esté enterado de que el funcionario tal tiene mi correo y que necesito respuesta pero haciéndole digamos que alguna presión entonces una copia a esa persona pero tanto la persona que se lo enviamos como el jefe a los dos o sea los dos se dan cuenta que ese correo llegó por el contrario si usamos un CCO va a ser una copia de carbón oculta que no va a saber ninguna otra persona que se le envió a un tercero en este caso que les voy a a mencionar es una copia oculta privada que tal vez necesitamos pues que alguien esté enterado del proceso que está haciendo pero no queremos que los demás se den cuenta que pues que él la tiene o es algo más privado una situación más compleja y no queremos que ninguno se dé cuenta que el otro sabe o tiene un correo similar al suyo o igual al suyo para esos casos podemos utilizar esta posibilidad entonces vamos a hacer una prueba para que vean que interesante esto si nos venimos para acá igual de la misma manera voy a utilizar a mi compañero Ronald para que le llegue este correo va a ser mi persona principal pero le voy a decir al jefe de Ronald que también le voy a enviar un correo y además le voy a poner a una tercera persona una copia de este correo pero que nadie más se entere que le llegó es sólo para él para que esté informado y no tenga ningún asunto más entonces vamos a agregarle en el asunto prueba CC y CCO para que cuando llegue pues la identifiquemos muy bien teniendo ya las personas listas y todo nuestro correo redactado le damos en enviar y ahora vamos a esperar un momentito que estos servidores se muevan para que nos lleguen los correos y vamos a hacer vamos a ir a revisar esos correos que llegaron ya llegaron de hecho ya vi que se movieron por acá nos vamos al correo del del jefe vamos a tocar por acá y en este caso esta persona está viendo que el correo voy a hacerlo ampliarlo aquí un poco para que lo vean mejor lo puedan distinguir que el correo era para Ronald Ramírez y que va con copia para el jefe pero no se ve nada más hasta ahí llega nuestro mensaje ahora vamos a ver que ve el CCO en resumen puede ver todo y que ve el jefe de Ronald muy bien vamos a ver al jefe de Ronald aquí está prueba CCCO y si lo notan por acá entonces esta persona tiene una seguridad descifrado eso quiere decir que pues que no le llegó a nadie más solo él lo está viendo y él digamos que si puede ver digamos a todas las personas pero como ustedes lo vieron en el mensaje anterior nunca se dieron cuenta que a este tercer correo les llegó esa es digamos que la explicación más fácil que se puede dar en cuanto a lo que es copia carbón y copia del carbón oculta tienen que pues ir viendo cuál es la mejor opción para utilizar ambas ambas opciones muy bien teniendo ya explicadas esas partes principales de lo que es cada uno de los correos de todas las secciones que se comportan en un correo vamos a pasar a establecer una importancia para establecer una importancia se hace de la siguiente manera ok para esto voy a utilizar a mi correo de de pruebas de hotmail que es digamos el familia de nuestro correo MEP y voy a primero a comenzar con una importancia baja entonces voy a ponerle prueba importancia baja ya van a ver por qué esto para poder configurar los correos y que nos salga la importancia en ellos tenemos que irnos al encabezado a la cabecera de nuestro correo MEP a esta barrita que está sobre el correo y tenemos que irnos a los tres puntitos para ver más opciones de configuración tocamos sobre los tres puntos voy a ampliar esto un poco para que los puedan distinguir mejor ok tres puntos y vamos a bajar hasta la opción que dice establecer importancia muy bien esto es muy sencillo pero muy práctico venimos a establecer importancia nos desplazamos y buscamos importancia baja tocamos en baja en estos momentos ya se configuró de esa manera y le vamos a dar enviar ok tocamos en el botón de enviar solo de la misma manera como hemos ido haciendo las pruebas esperamos un segundo a que llegue ya por aquí me informó que llegó y por acá me llegó la opción de prueba de importancia baja que quiero yo que noten ustedes con este correo vean que interesante todos los correos que he enviado anteriormente ninguno tiene un símbolo que lo identifique vean estos tres correos que enviamos de pruebas pero este último el de importancia baja tiene una flechita hacia abajo indicándome pues que es un correo de menor importancia y tal vez de esta manera pues yo le doy un chancecito pero más tarde no lo hago tan inmediatamente ahora viene que pasa si yo regreso y ahora lo configuro pero como importancia alta entonces nuevamente hacemos el ejemplo toco a la persona que le quiero enviar el correo le agregamos el asunto esta va a ser de importancia alta y regreso a la configuración de los tres puntos me voy a establecer la importancia y lo configuro como alta toco en alta listo ya en estos momentos tenemos nuestro correo como importancia alta me queda venirme al botón de enviar y darle enviar toco en enviar espero un momento para que el correo ya salga y le llegue a mi correo pruebas ya le llegó ya por aquí lo vi y si lo puedo ver por acá voy a ampliarle nuevamente aquí los correos ahora puedo entender digamos más fácilmente que este es normal que este es importancia baja y que el que tenga el símbolo es importancia alta de esa manera yo puedo darle prioridad a los mensajes es una práctica que se podría estar utilizando y me ayudaría mucho a responder a saber cuál es responder primero y cuál es pues responder un poco más tarde muy bien esta sería nuestra segunda parte de los temas que vamos a ver en el tercer bloque y ahora vamos a pasar al que dice confirmación de lectura esto es un agregado muy interesante de Microsoft Outlook voy a minimizar la pantalla limpiamos la misma y esta configuración nuevamente la tenemos que hacer en un mensaje nuevo entonces le voy a decir a mi compañero Ronald que esté atento para que me responda este mensaje porque este sí sí lo ocupo para mostrarles a ustedes ahí disculpen la sirena pero es para que vean que estamos en tiempo real completamente a mi compañero Ronald que esté atento a este mensaje muy bien entonces le voy a dar a mi compañero Ronald que el mensaje es para él pero también se lo voy a enviar a mi correo de pruebas para yo mostrarles a ustedes lo que le aprecia a Ronald y este vamos a ponerle prueba de confirmación de lectura muy bien y para poder configurarlo tenemos que irnos hasta los tres puntitos nuevamente donde me aparecen más opciones y en este caso vamos a irnos al que dice mostrar opciones de mensaje toco ahí le doy un clic para que me habilite una ventana nueva y en esa ventana vamos a tener primero un combo box al cual yo le puedo dar una selección de personal privado confidencial o normal eso es para darle un estatus yo lo voy a dejar como normal y luego voy a marcar esta opción que es la que me va a permitir confirmar la lectura si yo chequeo eso el correo se va a enviar de forma diferente pues va a ser el mismo correo pero ahora va a tener un filtro o una opción que le obliga o le digo a la persona dígame si lo leyó aparte de eso tengo una segunda posibilidad esta posibilidad es de solicitar la confirmación de entrega yo en este caso voy a marcar los dos y lo que quiere decir eso es que el servidor de Microsoft me asegura a mí de hecho me envía un correo diciéndome estoy seguro o te certifico que el correo le llegó a la persona de esta manera estoy seguro de que le llegó primero que nada y que en el momento que lo vea me tiene que confirmar la lectura vamos a utilizar entonces ambas opciones toco en el botón de aceptar con esto ya mi correo se configuró de esa manera y por ende solo me toca darle en el botón de enviar bien toco en enviar espero un momentito igual que siempre de que los los servidores ya se activen y me envíen ok y aquí me llegó por ejemplo esto estoy en mi correo y ya me llegó la respuesta del servidor de microsoft que si le llegó a ronald ramírez y si le llegó a mi correo de pruebas y ahora si yo me voy a mi correo de pruebas yo voy a ver por acá la prueba de lectura y vean que interesante esto voy a abrirla voy a abrir esa prueba de lectura y quiero que noten en el correo en la parte de arriba del correo un mensajito que ahora viene sobre este correo es este mensaje que dice el remitente del mensaje ha solicitado que confirme que lo leyó que la lectura y para confirmar que lo leyó tienes que darle clic aquí si le damos clic aquí el sistema va a enviar un mensaje automáticamente de que si lo leí de que ya lo vi muy bien y para comprobar pues yo le pedí a Ronald que me ayudara con eso vamos a devolvernos a nuestro correo MEP y aquí está la confirmación de la lectura muy bien aquí me marcó que si lo leyó a la hora que lo leyó y específicamente todo del mensaje y aparte de eso él de buena forma pues me dijo que si si me llegó pero ya con solo que él me chequeara en el botón ya el sistema me empieza a devolver datos y me empieza a devolver información importante esta parte es la de confirmación de lectura muy interesante vamos a pasar ahora a explicarles cómo se envía un correo más tarde para poder enviar un correo más tarde tenemos nuevamente que ir al botón de nuevo muy bien tocamos en nuevo y en nuevo pues seleccionamos la persona a quien le vamos a enviar el correo vamos a seguir utilizando a nuestro compañero Ronald Ramírez para hacer las pruebas y también voy a utilizar a mi correo de pruebas en este caso pues la prueba no va a poder ser automática porque la voy a designar por ejemplo para el viernes pero entonces el asunto va a ser prueba más tarde prueba de enviar más tarde cuando ya tenemos todo listo tenemos los destinatarios los CC el asunto y el mensaje nos queda irnos al botón de enviar bien aquí estamos en el botón de enviar pero aquí en este botón es donde está el cambio no le vamos a dar enviar sino le vamos a dar sobre la flechita que está al lado derecho del botón tocamos en la flechita nos da un menú nuevo y en ese menú tenemos la opción que dice enviar más tarde tocamos ahí nos da ahora todas todas las fechas todos los meses y todas las fechas y nosotros podemos perdón seleccionar en qué momento lo vamos a utilizar entonces por ejemplo yo podría variar y decirle que en junio en julio podría tener un correo programado con mucho tiempo pero en este caso yo quisiera programarlo para mayo y para el viernes 21 digamos que un correo de la jefatura diciéndole a todos felices vacaciones y que se vayan tranquilos para casa un mensaje recordatorio no sé ustedes ahí van a ir viendo cómo lo pueden utilizar cada una de estas opciones que son muy ricas de utilizar entonces seleccionamos el mes seleccionamos el día y lo único que nos queda por acá abajo son dos opciones seleccionar la hora de salida toco en la flecha escojo que por ejemplo se vaya a las 7 de la mañana y por último le vamos a dar en el botón de enviar muy bien voy a nada más a recordarles rápidamente el paso 1 es seleccionar el mes el paso 2 es seleccionar el día el paso 3 es seleccionar la hora y el paso 4 es enviarlo tocamos en enviar y en este caso pues ya el correo quedó programado para que se envíe el viernes a las 7 no puedo darles así como una explicación de que vean ya se envió porque también lo que me permite el sistema es como media hora después que tendría que haberlo configurado pero ya está listo para ser enviado el viernes entonces terminando esta parte concluimos con la parte de correos y me queda un tema más por explicarles que es carpetas si carpetas en Outlook como que si estuviéramos en nuestro explorador de Windows o del sistema operativo que utilicemos y vamos a crear carpetas para organizar nuestros archivos aquí también lo podemos hacer y como se hace eso pues aquí en nuestro panel de la izquierda que ya antes lo utilizamos para crear grupos y siempre lo utilizamos para nuestra bandeja de entrada si lo notan una de las opciones que él tiene es carpetas y yo la puedo contraer o expandir si yo la expando y me desplazo hacia abajo un poco voy a buscar o voy a encontrar una opción que dice carpeta nueva perfecto solo tengo que darle clic ahí y poder crear como pueden ver ahora ese nombre de carpeta nueva me cambió a un cuadrito de texto que es el nombre de la carpeta que yo quiero crear y me queda muy bien para este ejemplo crear una carpeta que diga formación porque va a ser digamos perfecto para que todos estos mensajes que yo acabo de crear y enviar y recibir se vayan a ese lugar muy bien ya la creé le di enter y automáticamente vean acá donde me apareció ya tengo la carpeta formación creado si ustedes no lo llegaran a ver rápidamente lo único que tienen que hacer es venir al botón de actualizar darle actualizar y pum ya tendríamos la carpeta formación ahí creada perfecto entonces vean para yo empezar a mover mis correos a esa carpeta lo que tengo que hacer es marcarlos entonces me vengo a mi bandeja de entrada o aquí estoy de hecho voy a subir para que vean que estoy posicionado en mi bandeja de entrada y empiezo a marcar cada uno de los correos voy de nuevo de los correos que quiero mostrar entonces que quiero mover perdón toco a este de Ronald que fue la práctica que hicimos hoy toco a este otro de Ronald este también fue de la práctica de ahorita este también fue de la práctica de ahorita y de ahí para abajo ya son correos reales muy bien entonces teniendo marcados todos los que quiero mover me tengo que ir al panel superior del correo y tengo que ir a la opción que dice mover a perfecto toco ahí en mover a y dentro de las carpetas ya me tiene que estar apareciendo la que de formación toco ahí y automáticamente se me desaparecieron todos los correos y ya están en formación si yo los quisiera ver tendría que bajar un poco hasta la carpeta formación le doy un clic y ahí tengo mis correos ya organizados almacenados y organizados de la misma manera vean que yo aquí tengo carpetas que se llaman circulares tengo carpetas que se llaman recursos humanos tengo carpetas que se llaman prensa y entonces cada correo que me va llegando yo voy acomodando organizando en las diferentes carpetas y este pues mi bandeja de entrada no pasa tan lleno como antes solía suceder muy bien con eso yo creo que ya casi me voy despidiendo y le voy a dar el pase a mi compañera Kimberly para que nos cuente la última parte administrativa del taller del día de hoy adelante Kim gracias Pedro según la presentación que les vamos a mostrar ahí vamos a hacer el registro de asistencia y evaluación leyendo el código QR que se muestra a continuación por medio de nuestros dispositivos móviles también podemos entrar por este link desde el chat de la biblioteca recuerden anunciarles que bueno mientras Pedro nos abre ahí las el enlace de la dirección web les recordamos que este taller consta de tres sesiones que teníamos planificadas pero debido a los nuevos lineamientos sobre la suspensión del curso lectivo les vamos a estar reprogramando esas fechas les vamos a anunciar por los medios oficiales las próximas fechas cuando ya tengamos fechas bien definidas también les recordamos que hicimos un contacto aprovechando la capacitación creamos un grupo que este correo va a ser exclusivo para que ustedes nos escriban si tienen alguna consulta o alguna observación y lo vamos a tener activo durante todo el ciclo podemos pasar a la siguiente diapositiva para explicarles que nos pueden seguir por medio de las redes sociales o de los medios de comunicación masiva que tiene el MEP junto con el Instituto de Desarrollo Profesional ahí les vamos a enviar la invitación de parte del grupo organizador esperamos que el contenido de este taller sea de mucho provecho para su desarrollo profesional agradezco Pedro muchas gracias por la exposición y por esta transmisión de contenidos tan valiosos que nos has dado sobre el tema agradecemos también a las personas que nos siguieron por medio de la conexión de streaming y a las salas de videoconferencias que nos acompañaron recordarles las fechas verdad estar pendientes porque son tres sesiones vamos a ver muy importante OneDrive en la próxima y por último vamos a aprender a hacer formularios desde Microsoft 365 muchas gracias por la atención y que pasen un muy buen día hasta luego